Seis ciudades del estado de la Florida, dos en Texas y dos en Oklahoma son consideradas capitales de las alergias en el país, según un reporte de la Fundación Americana de Asma y Alergias, AAFA, por sus siglas en inglés. Creemos que tiene mucho que ver con las temperaturas más cálidas que permiten que el polen realmente florezca. Según datos del Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos, la temperatura combinada de la Tierra y el Océano ha aumentado a una tasa promedio de 0,08 grados Celsius por décadas desde 1880. Pero desde 1981, el aumento ha duplicado su rapidez a 0,18 grados Celsius por década, con lo que expertos señalan que el cambio climático influye en la aparición o crecimiento de zonas con presencia de alergias. Lo que estamos viendo es que a medida que el invierno es más cálido, la primavera ocurre antes y el otoño ocurre más tarde. Y así el lapso que se está expuesto al polen de origen vegetal, desde el roble en la primavera hasta la ambrosía en el otoño es cada vez más largo. Razón por la que hasta el análisis de la presencia de alergias ha cambiado, pues ya no se limita a estaciones populares por alta presencia de polen, sino que hay presencia del mismo a lo largo del año. Lo que sabemos es que las temporadas de polen están cambiando, por lo que comienzan antes. El polen de los árboles puede comenzar ya en febrero en algunos lugares y dura más, se extiende más en el otoño. A lo que se suma la presencia del dióxido de carbono, que es alimento para las plantas, por lo que estaciones más largas al tiempo de mayor polinización se traduce en impacto para la salud. Y una vez que se vuelven reales, entonces no es solo, ya sabes, la estética de los osos polares es algo que realmente te afecta personalmente. Naciones Unidas pronostica que América Latina será muy afectada por el cambio climático debido a que olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar serán más intensos. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Gracias. Gracias.